Y desde este viernes comenzó a confeccionarse la bandera más grande del mundo con los aportes que realizarán los venezolanos en todas las plazas Bolívar del país. Los retazos deberán ser de 50 centímetros cuadrados. No importa que no coincidan con la tonalidad, lo relevante es sumarse a esta campaña de paz. Y en este momento estoy ayudando a construir mi bandera, porque es la bandera de mi país, de mi hija y de mis nietos. Y le pido a todo aquel que no ha firmado que por favor venga a firmar, puesto que no es por el gobierno, es simplemente por el suelo venezolano que todos tenemos que aportar nuestro grano de arena. Hecho inédito que en Venezuela abarcará los 23 estados y el distrito capital y que busca hacer frente a los ataques internacionales. La movilización desde el tiempo en que CNN entrevistó al caricaturista colombiano donde irrespetaba nuestro escudo nacional, se vio la clara demostración de esa provocación que querían hacer al pueblo de Venezuela metiéndose con sus símbolos. Anuncian que estará lista para el 12 de abril, cuando la desplegarán a lo largo de la avenida Bolívar. Demostrando la alegría de este pueblo, un pueblo que definitivamente determina ser libre y que no va a temorizarse por la amenaza imperial de un títere que en este momento, bueno, es el señor Obama. Esta iniciativa que denominan Una Bandera, Un Solo Corazón la promueve el Centro Nacional de la Cultura y la Vicepresidencia para la Planificación y el Conocimiento. Jessica González, La Noticia. Y las mujeres marinesas se unieron a la jornada Un Solo Corazón para elaborar la bandera nacional más grande de la historia como muestra del respaldo a la soberanía de nuestro país. Retazos de telas de 50 por 50, agujas, hilos y tijeras son los materiales necesarios para que más de 400 mujeres elaboren el estandarte nacional. Nuestra principal arma de resistencia es precisamente la cultura. La cultura, lo que somos como venezolanos, el amor, los valores, no las armas. Entonces consideramos que es muy importante este encuentro entre venezolanos y venezolanas en el objetivo común de acercarse amorosamente a uno de sus símbolos patrios. Una magnitud de muestras simbólicas para en estos momentos saber que aquí en Venezuela el amor patrio se aflora en la mujer, en los hombres, en los niños. Me he visto cómo lo han tomado y cómo se han abocado a esta plaza para traer cada uno su perretazo de tela y poder allí contribuir con la costura que va a ser esta maravillosa bandera venezolana gigantesca. 50 metros de largo por 10 de ancho es la medida de este tricolor que se unirá a las que se realizan en todos los estados del país para alcanzar una longitud total de 1.200 metros. Presidente Obama, esta es Venezuela, este es el pueblo de Venezuela, estas somos las mujeres venezolanas que luchamos cada día por un país que cada día es más plural, cada día es más abierto a toda la necesidad de los venezolanos. Es un país de inclusión, es un país de esperanza. Esa es la mejor fuerza que podemos tener para la paz. Con toda la seriedad que tenemos, el amor que sentimos por nuestra patria, más que todo por ser venezolanos tenemos que tener un gran amor, los valores primeros y principales. El mensaje es categórico, defender la soberanía y paz del país. La actividad se realizará durante tres días en los espacios de la Plaza Bolívar de la entidad. Desde el Estado Barinas, Ana Raquel Ramírez, la noticia. Amigos, y también desde la Plaza Bolívar de Caracas se da inicio a esta campaña antiimperialista, Una Bandera, Un Solo Corazón, para conocer los detalles del día de hoy, cuando son las 12.25 minutos del mediodía, establecemos contacto con nuestra compañera María Mercedes Noguera. Ella nos tiene detalles. María, adelante, muy buenos días. Buenas tardes ya, te escuchamos. Así es, un despliegue cultural y de mucha tradición venezolana desde aquí, desde la Plaza Bolívar de Caracas, para realizar el acompañamiento al punto ubicado de recolección de firmas en estos espacios. Nosotros de inmediato vamos a conversar con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Precisamente también se concentran aquí el día de hoy las mujeres confeccionando esa bandera, la bandera que será la más grande de Venezuela. Su mensaje. Sí, bueno, mire, estamos, tenemos ya días desplegados en todo el país. Hoy, bueno, estamos aquí en la Avenida Bolívar acompañando a nuestros compañeros y compañeras que están participando directamente en la jornada central, que es la recolección de firmas para exigir la grabación del decreto del gobierno de Estados Unidos, que por supuesto constituye una agresión contra la democracia bolivariana, una agresión que ha provocado una jornada muy intensa, muy hermosa, de movilización popular. Y complementario a otra actividad central, nosotros estamos desplegados también en todo el país, al menos en un punto por estado, desde ayer, construyendo una bandera de manera colectiva, una bandera tricolor, una bandera, sin duda alguna, la bandera más grande que habremos de construir en la historia de Venezuela, por lo menos hasta ahora. Está claro que, bueno, que nosotros esto lo estamos organizando como una manera de homenajear y de hacer respetar, de hacer valor nuestros símbolos patrios. Están circulando por las redes, por Twitter, por Facebook, por distintas... En la página del Ministerio del Pueblo Popular de la Cultura, Alba Ciudad, por varios lugares, los puntos donde se están recibiendo estos retazos de tela. Hay alguna gente que tiene la preocupación de que... de las tonalidades del tricolor, ¿no? El azul, del amarillo y el rojo. No importa la tonalidad que sean los colores. De hecho, la idea es que sea una bandera lo más diversa posible, ¿no? Que la bandera sea no solamente chura colectiva, sino que sea expresión de la diversidad de pensamientos de la sociedad venezolana. Yo quisiera insistir en el hecho de que la Revolución Bolivariana... Nosotros no la estamos haciendo, no estamos protagonizando este proceso revolucionario para que beneficie solamente una parte de la sociedad venezolana, que sin duda hoy es la mayoría, el pueblo chavista. Esta Revolución Bolivariana es una revolución para todos. Nosotros estamos luchando porque aquí realmente, como no lo ha habido nunca, exista una sociedad democrática donde se respeten todas las opiniones, ¿no? Nosotros quisiéramos que la bandera sea una expresión de eso. Por eso invitamos a todo el pueblo venezolano a participar en esta jornada. Hoy, en la noche, haremos un balance de cómo nos va. Tenemos ahí unos criterios. Cada estado tiene la responsabilidad de armar un pedazo de la bandera con un tamaño. Y bueno, de acuerdo al balance que hagamos, ya estaremos anunciando cómo continúa esta jornada de una bandera, un solo corazón, como le hemos llamado. Este espacio no solamente se convierte en ese punto donde cada persona pone su granito de arena a través de su firma en defensa de la patria, sino también en un espacio para el compartir con la familia uno de los objetivos de mostrar que Venezuela es un lugar de paz. Bueno, es que lo es. Así son las movilizaciones revolucionarias por lo general. Mira, nosotros lo decimos siempre en privado, aprovecho para decirlo a un público. Las movilizaciones del pueblo chavista no son solamente cuando se producen, que suelen ser multitudinarias. No solamente son los lugares más seguros del lugar donde se esté desarrollando la movilización, sino los lugares más alegres. Siempre nuestras movilizaciones hay a despecho de lo que quisiera una minoría en Venezuela. Son expresión de la voluntad popular, son expresión de la alegría del pueblo venezolano, son casi siempre también expresión de la cultura popular. Y hemos querido que esta jornada de recolección de firmas y de construcción colectiva de la bandera no sea una excepción. Hemos aprovechado para ocupar este espacio y darle rienda suelta a las diversas formas de expresión de la cultura popular, que es lo que estamos disfrutando hoy. Tú lo dices muy bien, aquí no solamente si ya firmó y si ya trajo su retazo de bandera, igual puede venir para acá, para la Plaza Bolívar, y pasar un buen rato, porque es el ambiente que prevalece aquí. Nosotros agradecemos entonces las palabras del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, quien hace presencia en este punto de la Plaza Bolívar, donde cada persona ha venido desde muy temprano a realizar su aporte, un aporte voluntario a través de esa firma en defensa del país. También a pasar un rato en familia, entre amigos, en espacios para la cultura, ya bien lo decía el Ministro para la Cultura, y es que no importa el tono que se le dé a la bandera. Eso significa la diversidad cultural de las personas que piden la paz y el respeto para nuestro país. Es la información, nosotros por lo pronto retornamos el pase al estudio. Adelante. Gracias, Mech. Información que ocurre a esta hora desde la Plaza Bolívar de Caracas. Recordemos que esta actividad se está desarrollando también en todo el territorio nacional, en todas las plazas Bolívar de Caracas. Es una bandera, un solo corazón. Haga usted su aporte también de su trozo de tela de cualquier de los colores, amarillo, azul o rojo, para contribuir con esta hermosísima labor que lleva a cabo el gobierno bolivariano.